Jennifer Salinas, nuestra campeona mundial de boxeo, le va más que bien. La boxeadora boliviana se ha convertido en una de las pocas figuras del país en pisar escenarios de diferentes programas televisivos internacionales. Luego de haber dado la vuelta al mundo, la noticia de haber ganado con su valentía y garra para el boxeo el título de campeona mundial, Jennifer se presenta con los grandes de la televisión internacional. Estuvo con el periodista Jaime Bailey, por otro lado estuvo en Telemundo y recientemente junto a uno de los grandes, el chileno Don Francisco, en Sábado Gigante. Se acaba de convertir en campeona mundial de boxeo de la categoría Super Gallo Femenino. La campeona también compartió set en CNN, estuvo con Ismael Cala. Este afamado periodista recibió unos guantes autografiados por la boxeadora, donde además habló de su próxima pelea el 31 de mayo en Bolivia, para defender su título y será en honor a las guerreras de la coronilla, haciendo alusión a las valientes mujeres que pelearon por la independencia. Estoy defendiendo por primera vez y va a ser en la coronilla de Cochabamba, no sé si se ha escuchado la historia, pero es en honor a las guerreras de la coronilla. Y bueno, dar un mensaje a Bolivia que estoy muy orgullosa de ser boliviana, los quiero muchísimo. Y si creen que eso fue todo, la campeona mundial continúa su carnaval, pues fue nombrada como la reina del carnaval en Las Vegas. Su traje estará diseñado por Fiorilo Fiorilo.